Sí, gracias. Nos están entregando un jardín de niños totalmente nuevo y bien equipado. Ahora los niños y maestros ya no sufrirán de espacios reducidos y en malas condiciones. Esta obra viene a beneficiar a toda la comunidad escolar, principalmente a los niños y a las niñas. Su gobierno siempre se ha distinguido por la atención a la niñez guerrerense. Y sobre todo en materia de educación. Le aseguramos que el dinero invertido en esta gran obra tendrá en el futuro grandes resultados. Gracias, muchas gracias señor gobernador. Siempre contará con nuestro apoyo, respeto, apoyo y reconocimiento. También yo le entrega de un oficio, gobernador. Tenemos más de un año gestionando la incorporación a escuelas de tiempo completo. Y quisiera ver qué posibilidades, si está en sus manos, apoyarnos. Adelante gobernador. Gracias. Gracias. Gracias.